José Luis y la familia, con todos sonoros, sencillez y cariño, hoy día demostramos esta unión solidaria de la parte pagina y reconocer también su cariño, su entrega, la fe a los papás de Santiago. Y felicitar a todos los comisarios esta tarde, como dice Peter Miraberme, que están confiando con mucha fe y emoción. ¡Bravo! A los hermanos Amalia y la Gaitán, que hoy día, con los que no quieren. ¡Oh, ya! ¡Salud! ¡Dos más y nos vamos! ¡Dos más! ¡Otros dos más! ¡Y nos vamos! ¡Dos más y nos vamos! ¡Saludos, Reynaldo! ¡Salud! 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 Y le damos también la organización. ¡Felicido, Fabrino y también a todos los cariños! ¡Ahora sí! ¡Alguna ser a su tía chico, no! ¡Ayer he podido grabar muy bien!